Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos todos, llegó el momento esperado, aquí está la embajadora musical de El Salvador, por decreto oficial 964, el poder musical de Centroamérica, nominada también, hija meritísima, valor cultural y patrimonio musical de todos los salvadoreños, entre otros, la orquesta que sigue triunfando, nacional e internacionalmente, recibiendo en octubre de 2003, la estatuilla dorada, como gigantes de la música latina, en la entrega de premios de la gente, en Las Vegas, Nevada, viajando constantemente por toda la Unión Americana, Canadá, Centroamérica, México, Australia, Panamá e Italia, manteniéndose en el primer lugar de todos, en todas partes, produciendo solo éxitos en su quehacer discográfico, que inició en 1970, con su mega éxito, ¡La Bala! ¡La Bala baila, la bala, y la tienes que bailar! Sin discusión alguna, esta es la institución musical más querida y admirada, que va a bailar desde los niños hasta los más adultos, y de eso se trata, aquí está, como siempre, sin pistas, ni trucos, completamente en vivo y a todo color, la Orquesta Internacional de los Hermanos Flores. ¡A bailar se ha dicho! ¡A bailar se ha dicho! ¡Arriba los celulares y el salvador! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo le está pasando? Jesús Pesad y bien somos los hermanos Flores Compartir con tanta gente aquí El 14, el número 15 Jesús en el departamento 15 acá en Estados Unidos ¡El salvador señores! ¡Una bulla de mujeres quiero escuchar! ¡Una bulla de hombres! Bueno, y entonces como estamos a ver aquí la presentación es un ícono salvador de ellos un talento 100% raro